Basavilbazo, tal como reza su zamba, nació a la vera del ferrocarril. Es por eso que la historia ferroviaria de la ciudad del Riel es uno de sus atractivos principales. Así que nos acercamos hasta el Museo del Riel para hablar con su encargada, la museóloga Mónica Flores, y que nos cuente parte de esta historia. En esta primera etapa vamos a hablar y vamos a visitar la sala número uno, que es la sala del jefe de estación. Bueno, este es el Museo Ferroviario, el Museo del Riel. Es un edificio que está hecho especialmente para hacer museo. Es una réplica de una estación, de la estación local. Esto es producto de la gente de la fiesta, de la comisión de la fiesta del Riel. Ellos decidieron hacer este museo, fueron recolectando muchas cosas de la estación, de herramientas, comunicación, todo lo que se podía rescatar fue rescatado. Y, bueno, después cuando se disolvió la comisión que hizo este museo, el museo fue donado al municipio. Pero como no se puede donar, fue comprado por ordenanza, el municipio lo compró por el valor simbólico de un peso. Bueno, el museo es muy visitado por los turistas. Se han hecho muchas, desde que yo estoy, hace tres años, he hecho varias muestras. Por ejemplo, documentación que rescaté, que estaba toda bastante deteriorada, la fui reacondicionando. Y fue la primera muestra que hice, que se llamó El Otro Museo. Porque, en realidad, es muy rica la documentación que hay acá. Una pena que no se hayan podido rescatar otra cantidad de cosas que se quemaron. Bueno, después otra de las muestras que he hecho, y no había celulares, se llamaba. Porque también es muy importante la forma que tenían de comunicarse. O sea, no era que porque iban en un tren, en el medio del campo, no tenían comunicación. Sí se comunicaban, de alguna manera. También fue una muestra. Bueno, se han hecho el 18 de mayo, el Día de los Museos. Bueno, lo último que hemos hecho fue la segunda Navidad en el museo, con Peña Calá y Claudio Bispo Trío. Bueno, ha participado el coro. Se hacen bastantes actividades en el museo. Y bueno, yo estoy, hace tres años, como te dije, y estoy haciendo el trabajo de... Por lo tanto, me estoy ocupando de todo lo que es documentación, inventario, catalogación. Bueno, montones de cosas que tienen que ver con la museología. Bueno, ¿qué te parece si ahora recorremos un poco y nos vas explicando un poquito lo que se ve? Bueno, encantada. Esta es la primera sala. Sería mi oficina y la sala de jefe de estación. Bueno, aquí tenemos en la vitrina, por ejemplo, tenemos una maqueta muy bonita que yo intenté averiguar quién la había hecho y no pude conseguir quién fue la persona que hizo las dos maquetas, que es la estación local y el control del costado. Bueno, después tenemos, por ejemplo, en este lugar, el reloj del ferryboat cuando se cruzaba en ferry y algo de la documentación que yo te comenté anteriormente, que es una documentación muy rica la que hay acá, más otra que está en reserva, que está guardada. Hay fotos, hay mucha cantidad de fotos, fotos del ferrocarril, fotos de la fiesta del riel que donó Miguel Neira. Toda esa documentación está aquí en el museo. Por si alguien quiere venir a ver, es importante que sepan que hay mucha cantidad de documentación de las fiestas del riel que se han podido rescatarnos, ¿cierto? Bueno, después tenemos ese gorro de guarda junto con un traje y otra cantidad donó la familia Canela. El señor era guarda y nos donaron dos sacos, dos trajes, más el gorro. Bueno, eso está en exhibición, pero se va cambiando porque si no el textil se arruina mucho así al aire con los gérmenes que nosotros no vemos, se va arruinando. Entonces hay que ir cambiándolos. Y esto que vos ves acá, allá hay una chiquita que era de la primera estación, son taquillas o taquilleras que es donde se ponían los boletos. Bueno, esto, lo que está acá es originar la escritura. Entonces yo lo cubrí con mailer, que es un elemento que se utiliza en museología para preservar lo que es la escritura original, que ya está bastante borrada. Esto es cada lugar, aquí tenemos un boleto, cada lugar de estos tenía el costo hacia donde iba y el boleto se introducía de esta manera. sino que yo lo dejo así como para que la gente sepa de qué se trata. Bueno, después tenemos un antiguo candado, allá arriba tenemos la picadora de boleto que usaba el guarda cuando nos pedía el boleto. Lo picaba de esta manera. Entonces quedaba picado el boleto. Bueno, después donde se introducía el boleto se le ponía la fecha. El día se introducían los boletos, ahí se ponía. Bueno, y estos son refuerdos que van dando este, por ejemplo, del ferrocarril Belgrano que se iban trayendo a las fiestas del riel. De las otras líneas ferroviarias iban entregando algún presente. Bueno, después lo que tenemos es el farol que es de la estación, las bolsas de agua que utilizaban en las locomotoras, las camillas que llevaban, que está un poco deteriorada, pero hay que hacerle un arreglo que cuando tenga los recursos voy a poder restaurarla porque hay que averiguar, por ejemplo, esa tela de dónde es, de dónde se compró, si la camilla es original de la tela, si es original de Inglaterra, porque sabemos que todo lo que tiene que ver con el ferrocarril es inglés. Si todavía existe, o si hay alguna similar, entonces todo eso implica recursos que luego me va a permitir restaurar esa... Bueno, si te parece seguimos a la otra sala. ¡No!